En el video anterior calculamos el cambio en la entampea de formación para la reacción. Un mol de propano más cinco moles de oxígeno molecular produce tres moles de bioxido de carbono más cuatro moles de agua. Vimos que se liberaban dos mil doscientos veintidós kiloyoules cuando era un mol de propano más cinco moles de oxígeno molecular. Producían tres moles de bioxido de carbono y cuatro moles de agua. Pero queremos ver cuánto, a uno cuántos kiloyoules se van a liberar si en lugar de tener un mol de propano se tienen treinta y tres gramos. Si alguien quiere poder calcularlo que tenga el video ahorita se crea su respuesta y luego continúa para verificar que lleguemos a la misma conclusión. Podemos decir que esta reacción es un mol de propano más cinco moles de oxígeno molecular produce tres moles de bioxido de carbono más cuatro moles de agua. Ah, bueno, es lo mismo que una molécula de propano más cinco moléculas de oxígeno molecular produce tres moléculas de bioxido de carbono más cuatro moléculas de agua. Ah, porque así multiplicamos los dos lados por seis por diez a la veintitrés, bueno, los dos lados de aquí hasta acá. Ah, por seis por diez a la veintitrés queda seis por diez a la veintitrés moléculas de propano más seis por diez a la veintitrés por cinco moléculas de oxígeno molecular produce. Seis por diez a la veintitrés por tres moléculas de bioxido de carbono más seis por diez a la veintitrés por cuatro moléculas de agua. O por seis por diez a la veintitrés moléculas es un mol, entonces un mol de propano más cinco moles de oxígeno molecular produce tres moles de bioxido de carbono más cuatro moles de agua. Y recordemos que la ley de G es, por ejemplo, una reacción, por ejemplo, pasa de aquí a acá y lo hace en paso. El cambio total en la entropía de formación en condiciones estándar va a ser, me cambio en la entropía de aquí a acá, me cambio en la entropía de aquí a acá, me cambio en la entropía de aquí a acá, me cambio en la entropía de aquí a acá, me cambio en la entropía de aquí a acá, me cambio en la entropía de aquí a acá. 23 gramos de propano, primero vamos a ver un mol a cuántos gramos equivale, primero una molécula de propano, aquí vamos a poner el número de átomos, aquí los átomos, aquí vamos a poner el número de nucleones, aquí el total de nucleones, los elementos del propano es el carbón y el hidrógeno, el número de átomos son 3 átomos del carbono y 8 de hidrógeno, el carbón tiene 12 nucleones porque son 6 protones más 6 neutrones y uno tiene 6 electrones pero estos en masa no cuentan porque el electrón es como 2000 veces más chico en masa que el protón, ahí entonces el carbón tiene 12 nucleones y hay 3 átomos de carbón, el hidrógeno tiene un nucleón que es nada más el protón porque el hidrógeno no tiene neutrones y su electrón no cuenta en masa, ahí entonces es un nucleón del hidrógeno pero por 8, porque hay 8 hidrógenos, ahí entonces los 3 átomos de carbón tienen 36 nucleones y los 8 átomos de hidrógeno tienen 8 nucleones, o sea que el total de nucleones que tiene el propano son 44 nucleones, bueno 44 nucleones es lo que tiene una molécula de propano, pero un mol es igual a 6 por 10 a la 23 moléculas de propano y entonces si una molécula tiene 44 daltons entonces 6 por 10 a la 23 moléculas tienen 6 por 10 a la 23 por 44 nucleones que en masa son 6 por 10 a la 23 por 44 daltons, ah pero un gramo, un gramo tiene 6 por 10 a la 23 nucleones, ahí si tenemos un mol de propano es 6 por 10 a la 23 por 44 nucleones, ahí entonces aquí todo se multiplicó por 44 y entonces este lado se multiplicó por 44 y entonces un mol de propano es igual a 44 gramos es igual a 44 gramos, tenemos 33 gramos, ah y entonces 44 gramos no 33 gramos de propano va a ser igual a 44 gramos entre un número, porque todo lo dividimos entre un número, queremos saber cuál es ese número por el que se dividió, ahí entonces si multiplicamos por 44 gramos es igual a 44 gramos entre 33 gramos, este gramo se muere con este gramo, ahí este 44 contra este 33 queda 4 entre 3, ahí entonces x es igual a 44 gramos, ahí entonces x es igual a 4 tercios que es 1.33333 hasta el infinito, ah o sea que todo se dividió entre 1.33333 hasta el infinito, ah bueno les puedo dejar como 3 cuartos, o sea 4 tercios, ahí entonces ahí entonces, bueno supongamos que tenemos suficiente oxígeno, entonces como todo se va a dividir entre 4 tercios, entonces habíamos dicho que se liberaron 2.222 kJ, pero ahora cuando tenemos 1 mol, y si ahora tenemos 1 mol, y si ahora tenemos 33 gramos, ahora que dividimos 2.222 kJ, entre 4 tercios, y aquí hay 1 mol, y aquí hay 2 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 mol 111 arriba y 2 abajo ahí luego este 2 contra este 111 queda 555.5 ahí luego yo se lo hace multiplicar por 3 ahí entonces es es 1666.5 kilojoules ahí entonces bueno un mol de propano produce 2222 bueno libera 2222 kilojoules y entonces en lugar de tener un mol de propano tenemos 33 gramos se van a producir, bueno se van a liberar 1666.5 kilojoules este video fue grabado en la embajada de la república de la justicia nosotros somos estudiantes del segundo año de la carrera de ingeniería y tecnología te vemos en el siguiente video y te recordamos que tenemos más de 510 videos en nuestro canal de principias pedagógicas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!